El cielo ya no es azul clarito, ya se está haciendo de noche y no se oye ningún ruido, solo la música en mi coche la música que me habla de ti, que me recuerda que te has ido quisiera estar tan cerca de ti, estoy perdiendo el sentido y la noche me envuelve papando mi coche y el llanto del cielo me esconde y los limpia para la brisa se cambia las rimas y ahí está la puerta de tu colegio y tú no saldrás esta tarde no lo entiendo, ya no me quieres, no ha pasado tanto tiempo pero no para de llover y habrás cogido el autobús y yo me quedaré aquí dormido esperando a que me despierte la luz en mi coche, música suena en mi coche tus besos de niña en la noche pero aún soy el eco de tu risa en el asiento de atrás no lo entiendo, ya no lo entiendo, ya no lo entiendo, ya no lo entiendo el cielo es gris y amarillo no queda nadie en el barrio solo está siempre en el mismo sitio el macarra de hace un año pongo otra vez el contacto y mi corazón empieza a funcionar me enciendo uno tras otro cigarro viendo la lluvia resbalar en mi coche, música suena en mi coche tus besos de niño en la noche quisiera alargarme en mi coche quisiera estrellarme en mi coche lejos de aquí, en mi coche lejos de aquí, lejos de aquí en mi coche en mi coche en mi coche en mi coche canal de futuro de Villa y Nápil en mi coche no lo entiendo no lo entiendo y no lo entiendo nos vemos Gracias.